Balada del todo y la nada A los cenú repatriados de Venezuela He allí a los sin tierra Con un sombrero volteado como estandarte Y una maca en el hombro como herencia Solos, en medio de la abigarrada multitud En vano intentan cortar el aire con sus manos Mientras sus ojos de gatos salvajes escrutan la noche Y sus voces rompen la quietud A ratos como ronroneo A ratos como crepitar de truenos en la tormenta El dolor los persigue Los abraza tiñendo sus cuerpos del tono gris de la herrancia Huracanados vientos los sitia Tiritan Fallan en el intento de calentar sus cuerpos alrededor de una fogata No hay ritual de gaitas No hay ritual de gaitas Solo latir de corazones Tambores disonantes que hieren sus oídos Y grasnidos de agoreros pájaros que se acercan Se acercan Se acercan Todo lo tenían Cercanía y distancia Lluvia y sequía Sonrisa y lágrimas Sol y luna Invierno y verano Simón y Médano Todo fue destajado sin clemencia Nada incólume queda Con la ausencia escurriéndose entre los dedos El alma que los habita agoniza sin reproches Aguaitando en lontananza el río La sabana La ciénaga Las colinas De una tierra propia que les negó cobijo De una tierra ajena Que sin piedad los lanza La esperanza quedó atrás Donde la sonrisa pintó el día Donde el aliento se evaporó entre vigilias y gratos sueños Donde los pies mordieron el polvo para salvar la vida Donde mirar atrás es peor que convertirse en frágil figura de barro Con el terror a cuestas Mole de acero que vuelve escombro sus cimientos No hay espacio ni ocasión para lamentos Por eso, para darse fuerza se beben las lágrimas Se toman de las manos Y corean, mirando a lo lejos Las notas de una vieja canción Esa tierra es mi tierra Ese pueblo es mi pueblo Yo nací Yo nací brutalmente de pie Y para salvarme me lavaron con agua de sal La sal se quedó pegada a mi piel como otra piel Viví creyendo que el sur era un río interminable Y que el norte era todo lo que se moría en el cielo Pisé mis propias orillas El sol estaba del otro lado Mis pies salvajes se estrenaron en la vasta luz En aquellos lugares La inocencia dormía desnuda sobre las piedras Conjuro de las sombras A clemencia tarifa Arrúllame que no sé cómo despertar de esta oscuridad que me habita Ayer era niña Hoy ya me confundo con las sombras Entonces, ¿quién soy? Otro furanio que transita Otro que eleva su ser en la piel de la tierra Eso soy Un furanio que recorre caminos que los espíritus dejaron Y donde solo la luna trasnocha mi silencio ¿Quién soy? El que habla solas con un profeta que no existe El que viaja en las alas del viento El que escarna y se prepara para la ceniza Soy también mugre, barro, polvo, soledad, poesía, silencio y muerte La ciudad es un precipicio En un epígrafe de José Manuel Arango Hablo de la ciudad que amo, de la ciudad que aborrezco Yo tengo un lento corazón Que es una ciudad de calles tan largas como la miseria Yo tengo un olvidado corazón Que es un río de piedras que alimenta la ausencia Yo tengo un corazón que es una muchacha Con el cabello desteñido y sin gracia Una muchacha pálida con el calor de un valle Yo tengo un corazón que es un hijo perdido En el vientre de una mujer sin nombre Mi madre Y entonces se me fractura mi pequeña memoria Y entonces me agrieta mis pocos recuerdos De animal hundido por el polvo Yo tengo una ciudad con los ojos heridos Yo tengo una ciudad extraviada Una ciudad quizás abandonada Una ciudad calavera Una ciudad que más que ciudad es un espanto Mi ciudad, mi ciudad que es un corazón Mi ciudad que se empeña en desaparecerme En borrarme de sus calles En perder mi rostro Mi ciudad que duele como una palabra quebrada Como vidrio roto Como punzada segura Mi ciudad que desde antes de nacer Ya me vio partir Yo hablo en primera persona He palpado las palabras que digo Las caminé letra por letra Me cortaron las piernas Y soñé caminando otras Entre la primera persona gramatical Y la primera persona de la caravana La única que ve el camino Abriéndose Es la primera La tercera persona en la lengua No abarca a todos Pero en el camino La última persona Es la única Que ve la senda Y los caminantes Abriéndose Y cerrándose En el camino La primera persona Es la única Que recibe la bienvenida La última persona Es la única Que se despide La única Que lleva el camino A cuestas La primera Lleva a cuestas Todas las miradas Cuando el camino Es circular Se encuentra La primera Con la última persona En una sola línea La primera persona Habla al camino Y escucha A los caminantes La última persona Canta a los caminantes La canción Que le escucha Al camino Que le enseña Al camino La canción Del camino La primera persona Es la única Que vuelve Y es ahí Cuando todo Cambia La última persona Es la única Destinada A perderse La primera persona Es el caminante La última Es el camino Como hablan Dos caminantes Uno tiene que darle La espalda Al camino Siempre Hay un caminante A punto De resbalarse Y un camino Siempre Cayéndose La cascada La vida Cayéndose Un llamado Un llamado Puede matar Un llamado Puede salvar Al caminante Un llamado Puede matarlo No llamen Al caminante Lo pueden matar Llámenlo Pueden salvarlo La firmeza La firmeza De la única Mano levantada Que recuerda El camino No basta Para llenar El vacío En los pechos De los discípulos No le den La mano Al caminante Su mano Sola Crece Nadie escucha La melodía De sus pasos Pisando las hojas Secas Salvo el caminante Perdido La primera Persona Se piensa Sin huellas La última Pintor Del camino El inicio Del camino Para los pasajeros Es el viaje El que lleva La lejiga Llena Orina Porque orina El acusado Sin salida Orina Y se moja Los zapatos El nervioso Orina Sin dirección El enfermo Orina La droga A gotas El cazador Orina Y olvida De los pájaros El intelectual Orina Leyendo libros El embriagado Orina En los parques El loco Orina En la basura Y espanta Las moscas El ladrón Orina En las esquinas Oscuras La mujer Orina Excitante Y se enrojece El perro Inteligente Levanta La pata Izquierda ¿Y quién es? Gracias Gracias Gracias.